Desde este martes, los cardenales se mudan a Santa Marta, que será la residencia resguardada durante todo el período del cónglave. El edificio ha sido preparado en estos días y, entre otras cosas, ha sido ultimado el cuarto que deberá hospedar, al menos al inicio, al nuevo pontífice cuando será elegido. La habitación destinada al nuevo papa es la número 201. Se prevé que el pontífice permanecerá en Santa Marta por un período quizás de algunas semanas para permitir la reapertura del apartamento papal en el tercer piso del Palacio Apostólico y su manutención. Mientras tanto, en previsión del inicio del cónclave, los vestidos preparados por la sastrería para el nuevo papa han sido colocados en el llamado Cuarto de las Lágrimas, adyacente a la Capilla Sixtina. Aquí, el pontífice apenas elegido se retira para prepararse y luego recibir el homenaje de los cardenales, antes de su primera aparición pública.